Noticias Guajira Channel Noticias Guajira Channel Estamos propendiendo por tener la ley de regiones Que nos permita que las regiones tengan una mayor participación del presupuesto nacional Porque actualmente la nación maneja todo de una manera centralizada E impide realmente un verdadero desarrollo de todas las diferentes regiones del país Por eso todos los gobernadores estamos en esta tónica Y aquí en La Guajira hemos recibido un excelente y extraordinario apoyo de nuestra gobernadora Tania Desde ya estamos participando en la construcción de este plan de desarrollo regional Llevando a la mesa todas esas necesidades que tiene el pueblo de La Guajira Y que necesariamente deben constituir un capítulo aparte El capítulo Guajira Tema importante y prioritario es el de la Universidad de La Guajira Su nacionalización por la que nosotros hemos venido luchando El tema de las vías, el tema de los migrantes venezolanos El tema de las medidas cautelares que tenemos en este momento en el departamento El estado de cosas inconstitucionales que nos han declarado En fin, son varios temas que nosotros hemos puesto aquí hoy sobre la mesa Y que deben quedar contemplados allí No es menos importante el problema del agua La represa de ranchería que es un megaproyecto Tal vez el proyecto más grande que tiene el departamento de La Guajira Y que no fue parte de la agenda nacional Ahora debe ser tenido en cuenta Entonces, en este sentido, hoy hemos trabajado Con todos los ciudadanos que se hicieron presentes Así como las entidades del estado, todas las autoridades Y empezamos a construir este diagnóstico Se llevan un primer ejercicio que va a ser depurado y compilado Y tendremos otra mesa para revisar cómo se estructuró Lo que hoy se trabajó acá y sobre eso debemos avanzar Con la asistencia de la gobernadora de La Guajira Y el gobernador del Atlántico Se trabajará para un nuevo modelo de desarrollo Que nos llevará más lejos como región Con la cámara de Pedro Herrera Para Noticias Guajira Channel, informó Sara Suaza ¡Suscríbete al canal!